¡Suscríbete al canal! En Europa lo hacen. Medio tiempo Cruz Azul no pisó el acelerador en Copa, es un campeonato distinto, Galles y el conjunto del Puerto parte como la víctima ante el líder, pero el guardameta Pedro Gales aseguró que llegan confiados de obtener un buen resultado tras vencer a solos. Medio tiempo. Caixín a medio tiempo a una 9 Cruz Azul no pisó el acelerador en Copa, es un campeonato distinto, Galles y medio tiempo a una 15 la previa de Cruz Azul vs Veracruz con Andrés y FIFA 18. Medio tiempo a una 49 Duelo de felinos con el FIFA León vs Pumas Medio tiempo 3-14 para Eric Gutiérrez es un sueño cumplido llegar al PSV Medio tiempo a una 53 José Hernández sabe que ante Tigres deberán de sacar la casta Medio tiempo 0-49 la convocatoria es de la FMF no del Tuca, Miguel Herrera medio tiempo 1-3, duelo entre felinos de la Liga 1010 con la puesta en caliente.mx medio tiempo 4-11 Segael Sandoval quiere demostrar su capacidad en Chivas medio tiempo 2-53 juegos hardcore P.2 medio tiempo 4-28 la celebración del día en el FIFA 18 con el profe Ortiz Lae X apóstrofe medio tiempo 0-26 Cuando sea de telecopiaré un poco a Caixina, Pablo Aguilar medio tiempo 1-59 me sentí más fuera del equipo que adentro, Cristante medio tiempo 1-9 para Cardoso Chivas no está en el lugar que merece medio tiempo 1-51 la derrota no nos gusta, no es algo que nos haga bien, Caute medio tiempo 0-56 Tigres apoyará a Tuca si decide mantenerse en el 3 medio tiempo 1-8 El hecho siguiente tengo el nivel más bajo de toda mi carrera, Orbelin, video de medio tiempo El gran nivel que ha mostrado Orbelin Pineda en el torneo no ha pasado desapercibido en Europa y ahora el Eintracht Frankfurt estaría interesado en que el mexicano forme parte de su plantilla Como es bien sabido, el club alemán informó que Marco Fabián no entraba en planes por lo que el jugador había llegado al Fenerbahce turco, pero un cambio en el contrato impidió que la operación se concretara La terrible falla de Raúl Jiménez ante el Westán Fabián había sido buscado por Chivas para que regresara con el club que lo vio dar sus primeros pasos como futbolista Ante esto las Águilas estarían interesados en negociar con Chivas por Marco, pero en la operación entraría Orbelin Pineda, quien según la prensa alemana es seguido muy de cerca por el club y agradaría al técnico para reforzar la plantilla Por un lado los zapatíos tendrían en Marco Fabián un refuerzo llamativo en lo futbolístico y para su afición, que se encuentra molesta por la marcha de jugadores clave y el entrenador Matías Almeida Por otra parte perderían a uno de sus hombres más importantes del terreno de juego, aunque se cumpliría el sueño de Pineda de jugar en Europa Olimpique de León siquiera Diego Lainez Las oportunidades para Marco se van terminando para seguir jugando en Europa, por lo que esta propuesta sería conveniente para el jugador y para el fútbol mexicano, pues la exportación de futbolistas al viejo continente seguiría creciendo Más noticias en MSN